Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. En el Congreso boliviano durante una sesión sobre el caso de Janine Añez hubieron insultos entre legisladores. El senador de Creemos, Henry Montero, y el diputado del MAS, Antonio Colque, se agredieron hasta que ambos cayeron al piso. La misma escena se repitieron entre dos parlamentarias que se enfrentaron con tirones de pelo y rasguños. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La interpelación del Parlamento de Bolivia al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por la detención de la exmandataria interina Janine Añez, derivó este martes un bochorno entre legisladores del oficialismo y la oposición. El asunto que polarizó a los parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo, que tienen la mayoría con los de las opositoras Comunidad Ciudadana y creemos que fue si la crisis política y social que atravesó el país en 2019 fue producto de un fraude electoral o de un golpe de Estado. Al informe del Castillo antecedió la presencia en exteriores del Parlamento de las víctimas de las llamadas masacres de Sacaba, Sencata y Pedregal, en las que se fueron más de una veintena de civiles en tensiones con el ejército cuando Añez había asumido la presidencia interina del país tras la renuncia de Evo Morales al poder. Esa protesta se simbolizó con tres de cartón que se apostaron en el ingreso del Parlamento momentos antes del que el ministro del Castillo acudiera a responder las cinco preguntas planteadas por un grupo de legisladores de la oposición. Pubilato entre legisladores. El ambiente interno se llenó de pancartas con las que se pidió justicia para las víctimas o con preguntas sobre dónde está el dinero del gas lacrimógeno en referencia al reciente escándalo de corrupción que salpicó el gobierno interino de Añez. Frente al actril principal también estaba en un cúmulo de papeles con inscripciones de actas 2019 y actas 2020 con las que del Castillo desafió a los opositores para demostrar que no hubo fraude electoral en esos dos años. Cuando el ministro tomó la palabra comenzaron los gritos desde el bloque de oposición con respuestas de la parte del MAS. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Esto es Noticias al Día. No es elaborado por el movimiento socialismo sino elaborado por organismos internacionales. Hemos demostrado que el alto comisionado de las Naciones Unidas básicamente nos insta a que sigamos construyendo este país respetando los derechos. Básicamente nos insta a que sigamos y sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Hemos estado presente en el mejor elemento, en el mejor escenario de la democracia y con esto estamos demostrando que existe democracia en nuestro país porque todas y cada una de las personas intervinientes pudieron decir lo que pensaban y pudieron decir lo que sentían. Es el turno de la oposición impulsar un juicio de responsabilidades. Evidentemente el día de hoy buscaban interpelarme, sin embargo hemos interpelado a toda la oposición que se unan las tres bancadas, movimiento del socialismo, creemos y comunidad ciudadana para que podamos recuperar el dinero que fue robado del pueblo boliviano para que podamos iniciar un juicio de responsabilidades por los tres decretos que se suscribieron, por los tres decretos supremos que se firmaron para robarle al pueblo boliviano 2.3 millones de dólares en la compra de gases lacrimógenos. También hemos interpelado a la oposición para que las tres fuerzas puedan constituirse en cualquier horario, las 24 horas del día, al Ministerio de Gobierno para que elaboremos una proposición acusatoria en contra de la señora Yanine Áñez para que de una vez por todas podamos darle justicia a aquellas personas que perdieron a sus seres queridos, aquellas personas que perdieron a sus familiares y podamos elaborar una proposición acusatoria para que tengamos justicia y paz en nuestro país. Hemos denominado, hemos denominado desde que este nuevo ciclo, este nuevo ciclo de gobierno desde la recuperación de la democracia se convoque a la generación del Bicentenario, donde las tres bancadas construyamos un nuevo país hacia los 200 años de independencia. Ministro, ¿cómo califica las asesoraciones de la oposición? ¿Cómo califica esta situación? Esto es parte de la democracia. Evidentemente no compartimos los hechos de violencia, no compartimos que autoridades estén golpeando a gente representante de los pueblos indígenas, que estén golpeando a adultos mayores dentro de la Asamblea. Sin embargo, creemos que este escenario fue muy enriquecedor para la democracia en nuestro país. Ministro, se va a garantizar de llevar también el juicio de responsabilidades por los hechos leptosos de Sincate y Sacaba, es lo que ha señalado también. Tenemos conocimiento de que las víctimas han presentado una proposición acusatoria en Sucre y hemos pedido que las tres bancadas se comprometan a hacer justicia por el pueblo boliviano. Aquí no se trata de un partido, se trata del país, se trata de justicia, para conseguir sanciones ejemplares, para que nunca más tengamos que ver las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana reprimiendo a nuestro pueblo. Vinieron, se entraron por la ventana, buscaron saquear al Estado y a su paso nos mataron. Y estas conductas no pueden volver a repetirse en nuestro país. Este es un tema neto de la Asamblea, yo no soy la autoridad competente para definir los tribunales de ética al interior de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados. El caso Murillo está avanzando conforme a los procedimientos establecidos en los Estados Unidos de acuerdo a la investigación del Departamento de Justicia, no es un tema de la justicia boliviana, sin embargo, está siendo investigado por el robo de 156 millones en 30 procesos en territorio nacional. Y esperemos que una vez cumpla la condena, esta persona venga a rendirle cuentas al pueblo boliviano. Así también lo va a tener que hacer el señor López Julio, así también lo va a tener que hacer la señora Yanine Áñez y todas las personas que conforman el clan mafioso de la corrupción. Ahora están dos ministerios, otros dos más a base de Economía y el Banco Central por todo lo que implica los dineros, ministro. Evidentemente, este ahora es un tema de la justicia boliviana. Jamás como gobierno nacional vamos a generar una intremisión en la justicia, como lo hizo el señor Arturo Murillo y lo hizo todo el clan mafioso. Está operando básicamente la misma justicia que operó en el golpe de Estado. Bueno, habló en conferencia de prensa el ministro de Gobierno sobre varios temas, entre ellos la unidad de los legisladores rechazó los hechos de violencia en la asamblea ocurridos hoy en horas de la tarde, pero también habló de sanciones por los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata, entre otros temas. ¡Más! ¡Compañeros, ¡packare ni más! ¡Coticia! A mi lado mi pollora y a mi gente de la patria de Bolivia. Y eso no tiene perdón. Nos han discriminado de toda forma. Tienen que entrar a la cárcel. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.